De leyes andinos Adiós cariñito lindo, no me queda más que despedirme Adiós cariñito lindo, no me queda más que despedirme Y olvidarte como triste es muerto, para no sentirte abandonado Me consigue mi alma solitaria, invocando razones que te amaba y si Se acabó para mí tu cariño, como sueño no vas que se va Yo también buscaré otra amante, para ver si te parece bien Cuando vuelva a estar vez arrepentida, voy a darás que mi labios te odrían El consuelo seré este san Juanito, y las noches de sueño me recordarás Se acabó para mí tu cariño, como sueño no vas que se va Yo también buscaré otra amante, para ver si te parece bien Cuando vuelva a estar vez arrepentida, voy a darás que mi labios te odrían El consuelo seré este san Juanito, y las noches de sueño me recordarás Ángel López Fontaneda, promotora mauxa, seguimos adelante Ahora sí que estoy con gusto, se acabó mi padecer Ahora sí que estoy con gusto, se acabó mi padecer Porque ya no existen penas ni tristezas en mi ser Para ser un nuevo amor, bailaremos un san Juan Para ser un nuevo amor, bailaremos un san Juan Las notas de corazón, que feliz se gozarán Las notas de corazón, que feliz se gozarán Las notas de corazón, que feliz se gozarán Y yo más estudio, en Yura ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Vialetes, amigos! ¡Para todo el Perú! Ojos hechiceros, tienes mujer Ojos hechiceros, tienes mujer Que con tu mirada me haces padecer Que con tu mirada me haces padecer Esa tu sonrisa me da admiración Esa tu sonrisa me da admiración Porque en el fondo llevas el deleite de mi pasión Porque en el fondo llevas el deleite de mi pasión Triste despedida, la que tú me das Vienes a buscarme y luego te vas La perseverancia nunca funcionó Tú lo decidiste, no me busques más La perseverancia nunca funcionó Tú lo decidiste, no me busques más La perseverancia nunca funcionó Tú lo decidiste, no me busques más La perseverancia nunca funcionó Tú lo decidiste, no me busques más